4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Están todos saludando con los matitos, todos, todos, todos. ¡Pari! Es un vestido de fiesta, hecho con mucho amor para la niña, con el embalaje de la que es todo México. Esta salida está tejido, tejido de catálogo. Capaz, térperas, muy bien, botella. Esta vestida de paisamérica, dándole un homenaje a los colores, por el menos la primera. Oro del infierno. Muy bien, Jalaza, qué guapa. Todo hecho a base de papel de azúcar y las bolsas de azúcar. Jalaza, como los papeles, ciertos grandes en plancha. Hemos pintado con témperas de varios colores. Tiene una carta hecha de distintos franceses, de latitas que vengan a los residuos. El chalequito está hecho a base de costanillo de plástico. Dos aretes. Los aretes son hechos de los potes de mantequilla, de orina y el collar también. La parte del collar que le cuelga está a base de plástico. Y el monito también está hecho a base de bolsas plásticas, que tienen a crochet. ¡Jalaza! 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 Muy bien, Luana, qué bonito. Qué curiosa. ¡Jalaza! 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 A partir de nuestro desfile primaveral, tenemos los premios para el primer, segundo y tercer lugar de cada aula. ¿No? Para esto, invitamos a las dos. No, no. Por ni de nuestros bottes, no para tierras siempre. Por ni de nuestros nakنيos La madre de... No va, la madre de... Es el jef Çiасi... No es que no me autocaen eso. No pará, no quieras eso. ¡Y사's a casa! A, a, a... A, a... ¡Jalaza! ¡Gracias! 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 ¡Saluda! ¡Saluda para el YouTube! Un blooper, un blooper.